Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso diseño de materiales didácticos para la educación a distancia. Les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a ver como nosotros podemos agregar una lupa, en este caso dentro de nuestro material en Excel Learning. Para ello, primero voy a arrancar agregando en este caso, voy a comenzar agregando una nueva página acá y voy a hablar en este caso, voy a renombrar esto y voy a hablar sobre la eTIC. Voy a darle en aceptar acá y lo primero que voy a hacer es voy a agregar un texto libre en este caso. Entonces, dentro del texto libre voy a agregar este texto que lo bajé desde la página de la eTIC en este caso y simplemente pego esto acá y ya tengo la información relacionada al tema. Ahora lo que voy a hacer a continuación es voy a ir a agregarle una lupa. ¿Para qué me va a servir la lupa? Me va a servir para poner en este caso una imagen y sobre esa imagen que pueden poder hacer zoom en este caso. Entonces, el título acá va a ser promoción de la eTIC. Y bueno, la descripción va a ser promoción en la eTIC en un canal, ¿sí? que no recuerdo. En Red Guarani. Ok. En Red Guarani. Ok. Ahí está. Bien. Entonces, una vez que tenga esto acá, yo tengo que ir a elegir o seleccionar esta imagen. Me voy a seleccionar la imagen. Acá está una de las imágenes que conseguí en la página de la eTIC. Le doy en agregar. Y acá está la imagen que yo quiero utilizar para la lupa en este caso. Fíjense que en este caso acá mostrar 100%, la alineación puede ser a la izquierda, derecha o ninguna. El zoom inicial en 100, el máximo aumento yo le voy a dar en este caso en 200. El tamaño de la lupa lo voy a dejar en medio. Y ahora simplemente le doy en hecho. Entonces, ¿qué es lo que gano con esto? Con esto lo que gano es que yo al pasar la lupa acá voy a poder obtener una mayor visualización. Fíjense que acá esto yo lo puedo poner a 300% por ejemplo. Y esta X también lo voy a modificar para que esté en un X6 por ejemplo acá. Y a partir de ahí entonces obtener el enfoque con el zoom utilizando la herramienta lupa. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para poder agregar el iDevice, en este caso lupa dentro de Excel Learning. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.